Hola amigos, otro lunes más. Estamos con Álvaro Benito. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy bien. ¿Tú qué tal? No sé si eres de los que le gustan los parones de selecciones, porque yo soy de los que le cuesta los parones de selecciones, a no ser que se juegue una Eurocopa Mundial o la Nations League, ¿no? Pero estos parones no me gustan mucho a mí. Sí, no hay demasiados partidos, ¿no? Digamos, atractivos. Aunque bueno, los de España, pues sí, han servido un poco para medir el nivel. Y bueno, eran los partidos importantes donde te las jugabas. Pero es cierto que, bueno, hay un 80 o 90% de los partidos donde no son demasiado atractivos, pero yo creo que son necesarios. Yo creo que las clasificaciones tienen que ser como son, democráticas. Que cualquiera tenga la opción de... Aunque al final acaben clasificándose casi siempre los mismos, es un personaje muy alto, pero tienen que ser lo más democráticas posibles. Bueno, dicho esto, España está clasificada, pero te quiero preguntar por unas declaraciones que ha habido de Camavinga. También creo que he recogido las últimas. También de Rodrigo, en donde han hablado, no sé si las habrás visto, sobre los puestos en los que juegan el Real Madrid. Camavinga dice que no le gusta jugar a la teleizquierdo. Rodrigo dice que no le gusta jugar mucho de nuevo. Es verdad que luego matizan sus declaraciones en donde dicen que, bueno, al final tienen que ayudar al equipo y donde les digan van a jugar. Pero no sé qué te parece a ti esto que pasa, ¿no? Que haya jugadores que no jueguen en su posición. No sé si esto realmente afecta al jugador a la hora de jugar, a la hora de competir. ¿O crees realmente que es trabajo del entrenador convencerles de que son importantes y que igual incluso esa posición es la que tienen que tener? Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que el jugador y la persona, el ser humano, no debe sentir como algo malo el hecho de salirse de la zona de confort. Yo creo que te hace crecer siempre. Y en caso del fútbol, de un deportista, el hecho de jugar en diferentes posiciones, tener versatilidad, yo creo que te hace mejor jugador. Pero es cierto que a lo mejor estos chicos tan jóvenes todavía no tienen esa visión, ¿no? Tan madura del fútbol ni de la vida. Pero yo creo que les hace mejores jugadores el hecho de poder desempeñar en varias posiciones y hacerlo con éxito, como yo creo que Rodrigo, en cualquier frente del ataque, en la media punta, en punta, en cualquiera de las bandas, tiene buen rendimiento, lo ha demostrado. Yo creo que Camavinga ha tenido muy buen rendimiento jugando de lateral izquierdo. Obviamente no son sus posiciones predilectas o donde mejor a lo mejor pueden rendir. Rodrigo, siempre hemos hablado que quizás es claro un segundo punta, ¿no? Con mucha libertad de movimientos, pisando en esa área, pero teniendo por delante un referente. Bueno, al final yo entiendo que las respuestas a veces van un poco recogidas en función de lo que se quiera contar, ¿no? Y otra cosa es escucharlo a viva voz. Pero yo lo veo como algo positivo. El hecho de que seas capaz de afrontar varias posiciones a la vez. Y al final estás en un equipo como el Real Madrid, donde han llegado muy jóvenes ambos y que tienes que agarrarte a la posibilidad de jugar donde sea. Donde sea. Yo creo que si le preguntas a Brahim que si quieres jugar donde sea, te va a decir que sí en estos momentos, que cuenta con muy pocos minutos o cualquier jugador. Pasa que rápidamente los seres humanos nos olvidamos de cuando picamos piedra, cuando las costas nos van bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son dos jugadores que van a tener un recorrido larguísimo en el club y que seguramente acabarán siendo importantes donde ellos pues riran mejor. Pero no es descartable lo que tú has dicho. Hay futbolistas que pensábamos que iban a ir por un lugar del campo y de repente se han reconvertido en otra cosa con mucho éxito, ¿no? Mira, Pirlo, por ejemplo, es un caso muy claro, ¿no? Pirlo era un media punta de calidad y se convirtió en uno de los mejores mediocentros que ha dado el fútbol en los últimos 30 años, ¿no? En el centro defensivo, además, es lo que mejoró mucho. Creo que sí, Luka Modric, que también era otro media punta, muy ofensivo y se ha reconvertido. Gareth Bale, lo estoy acordando ahora mismo. O Sergio Ramos también, que juega lateral en el segundo. Gareth Bale, pues sí, hay muchos casos. Entonces, no se pueden dar las cosas por sentadas de la vida de repente. A veces te sorprende hasta a ti mismo, ¿no? La vida, hay que dejar sorprenderse, eso está bien. Eso es el consejo que les damos desde aquí, desde Conexión Liga, a Rodrigo y a Camavinga. Te quiero preguntar por otro nombre, que es este jugador, esta perla que tiene el Real Madrid Castilla, Nico Paz, el jugador que lleva en siete partidos de primera ref, seis goles y una asistencia, si no recuerdo mal. Tú que has sido canterano, que has conseguido debutar en el primer equipo, ¿te parece que Nico Paz tiene las aptitudes y las actitudes necesarias para poder estar en un once del Real Madrid? Y que hables un poquito de este jugador, ¿qué es lo que te parece a ti? Bueno, un jugador de estos de clase, hay que decirlo. Que muchas veces hablamos de futbolistas que, bueno, que pueden tener posibilidades. Yo creo que Nico es jugador top. Lo digo ahora que todavía no es jugador top. Quiero decir que tiene las cualidades para poder convertirse. El último escalón siempre es el más difícil de dar. Yo siempre digo esto y es la realidad, ¿no? Jugadores que han tenido grandes aptitudes y que han demostrado muchas cosas en el fútbol formativo o semiprofesional. Aunque, bueno, primera ref, ahí está. Se puede considerar profesional. Que nadie se me sienta herido por este comentario. Pero no es un fútbol de élite, me refiero. Donde yo pienso que Nico Paz puede estar preparado. Y, ¿por qué no? Yo creo que los jugadores jóvenes, hasta que no los pones a jugar, ¿quién iba a pensar que Gaby iba a tener ese rendimiento en el Barça? Hasta que lo pusieron a jugar, que Yamil Amal exactamente lo mismo y otros muchos, ¿no? Hasta que, bueno, que es muy difícil, que estén las circunstancias. Creo que sería bonito para el club, para la cantera del Real Madrid, para el propio chaval y como incentivo. Pero yo creo que Nico es esos jugadores donde puede tener la posibilidad de hacer cosas en el primer equipo del Real Madrid. Son palabras mayores, que no se puede decir de muchos chavales de la cantera. Es un jugador de los de antes, fíjate lo que te digo. De un 10 media punta clásico, se maneja muy bien entre líneas, tiene una clase extraordinaria en la pierna izquierda. Tiene buen golpeo, tiene buena asistencia, tiene uno contra uno, es fuerte. Entonces lo tiene todo, ¿no? A ver esa mentalidad, que luego yo creo que es el ingrediente para que todo lo demás explote en el fútbol profesional. La mentalidad es la gasolina de todas las demás cualidades para que un chico joven pueda demostrarlo en el... Por ejemplo, en el Real Madrid, que son palabras mayores, ¿no? Yo creo que ese chico va a ser profesional, de élite, sin lugar a dudas, si no pasa nada raro. Y ojalá pudiera hacerlo en el Real Madrid, porque yo creo que tiene la clase. Tiene la clase, que eso es lo más difícil de ver en un chico. Bueno, pues veremos si finalmente Carlo Ancelotti va dando oportunidades a Nico Paz para que pueda desplegar su fútbol. Con eso, en la primera división, ¿no? Que es lo que dices tú, hay una gran diferencia entre la primera ref y la primera división. Bueno, evidentemente, porque el jugador se está formando. Y la última pregunta que te quiero hacer es que, bueno, todos sabemos que el entrenador perfecto para el Real Madrid es el que está ahora mismo, que es Carlo Ancelotti, pero se habla mucho del futuro en el caso de que Ancelotti abandone el Real Madrid en algún momento de su carrera, porque evidentemente ya se le está atribuyendo el tema de la selección brasileña. Y se habla mucho de un entrenador, de un posible entrenador que puede llegar al Real Madrid, y ese es Xavi Alonso. Xavi Alonso que hay que recordar que está en el Bayern Leverkusen, que está haciendo un temporada increíble, que ya el año pasado, que llegó creo que a mitad de temporada, ya recogió al equipo en una situación un poco incómoda y lo consiguió sacar a flote ahí en la Bundesliga, y que realmente está sonando mucho. Yo te quiero preguntar por Xavi Alonso. Lo que has visto, que me definas un poco qué entrenador es, y si ves que su fútbol se pudiera venir a esta Real Madrid, ¿no? Que me dieras un poquito, pues, ¿qué opinas de Xavi Alonso? Pues mira, está teniendo un fútbol muy, muy vertical. Un equipo que busca muy bien los espacios, que es muy agresivo a la hora de atacar hacia adelante y a la hora de defender hacia adelante, muy dinámico. Me gusta mucho este tipo de juego, tengo que decirlo, que es el juego que a mí me gusta, el tipo de fútbol que me gusta, equipos valientes, muy agresivos, y que no se ahorre ni una carrera a la hora de atacar la espalda de la línea defensiva. Ritmo altísimo de juego. Bueno, el problema siempre para mí, siendo un entrenador que lo veo capacitadísimo para cualquier menester que se le pueda ofrecer en el futuro próximo o lejano, es conseguir hacer un juego tan coral, tan de soldados, ¿vale? Con los ingredientes que tiene el Real Madrid. Eso históricamente ha sido muy difícil en el Real Madrid. En el Real Madrid han tenido éxito otro tipo de entrenadores. Que no estoy diciendo que Xavi no lo vaya a tener, cuidado, que se me entienda bien lo que quiero decir. Que es muy difícil realizar el juego que, por ejemplo, que hacía Klopp en el Liverpool con los ingredientes de jugadores que ha tenido el Real Madrid. Yo creo que en el futuro, el Real Madrid sí podrá tener una plantilla en un futuro próximo donde se pueda conseguir. No sé si me estoy explicando bien, tampoco me quiero mojar demasiado en este aspecto. Te estoy explicando que en una plantilla como el Real Madrid, aplicar ciertas cosas requiere trabajo y que no digo que no todos valgan, sino que a veces no ayuda. De convencimiento. Yo creo que es un tema de convencimiento. Cuando tienes un tipo de plantilla joven, que no tiene la barriga llena de éxitos, pues si le dices que se tiren por un puente, pues se tiran, ¿no? Si llegas a ese convencimiento y esos equipos, pues se ven cuando el entrenador llega a convencer qué es lo que se ve en Leverkusen de Xavi, ¿no? Creo que es un equipo absolutamente convencido de la idea y que van a muerte con ella. Este tipo de juego no se ha visto en el Real Madrid. Y quizá Mourinho, ¿no? Por momentos sí que consiguió hacer un equipo de soldados, ¿no? Entre comillas, bien entendido. Bueno, no sé. Me he ido un poco por las ramas en general con este tema. Pero bueno, yo creo que Xavi es uno de los... Obviamente, si Carleto, por lo que sea, no continúa, es uno de los candidatos, claro, porque la está rompiendo. La verdad que la está rompiendo. Y creo que es un fútbol, una idea de juego que gusta en el Bernabéu. Idea ofensiva, vertical, de atacar los espacios, de cargar con mucha gente el área, de entrar por fuera, de entrar por dentro, no sé. Un equipo que da gusto ver. Y realmente ojalá podamos ver este tipo de juego en el Bernabéu más adelante si Xavi llega. Aprovecho y te pregunto, ¿a opinión personal tuya? ¿Hay alguno que para ti sea de tu gusto que digas, me encantaría ver este entrenador si no estuviera Carlo Ancelotti en el Real Madrid? No sé si hay alguno especial que te guste. Bueno, yo soy... Me gusta el juego vertical, agresivo, pues como Klopp, Marco Rosse, este tipo de entrenadores. O sea, Nagelsmann por momentos, porque Nagelsmann tiene algo más de juego de posición. Me gustan equipos muy agresivos. Creo que este tipo de entrenador encaja muy bien además con la filosofía del Real Madrid, que a nosotros nos la definían como... ¿Cómo juega el Real Madrid? Al ataque, al abordaje. O sea, todo está al abordaje. Cuchillo entre los dientes. Obviamente, es una frase muy simplista, ¿no? Conlleva un montón de cosas el hecho de atacar bien y con mucha gente. Es muy complejo. Pero la esencia es esa, ¿no? La esencia es... Tenemos que ser un equipo súper ofensivo, valiente y ambicioso. Bueno, yo creo que... Pues yo me siento muy identificado con ese tipo de entrenadores. Creo que además, salvo que tengas unas piezas muy concretas a la hora de tener que protegerte, que también es, obviamente, es muy lícito y muy loable. Cada uno con sus herramientas futbolísticas hace lo que mejor crea para llegar al resultado. Pero yo entiendo siempre que dotarle al futbolista de esa ambición de voy a por el contrario, voy a robar el balón, voy a atacarte todo el rato, voy a ser más agresivo que tú, voy... Al final, esto acaba calando, te lo acabas creyendo y acaba repercutiendo siempre en el tipo de juego y en que el futbolista sea más ambicioso, que sea más valiente. Y a mí me gustan este tipo de equipos, que no tienen miedo de ir hacia adelante de forma constante, a pesar de que, bueno, que a veces te desprotejas, ¿no? Pero comulgo bastante con esa idea. Bueno, mientras tanto, disfrutaremos del bueno de Carlo Ancelotti, que la verdad es que ha sido un entrenador histórico ya en este club y, evidentemente, en el fútbol. Lo es, lo es. Así que, ojalá, estén muchos años. Yo siempre me dicen mis compañeros que están en rueda de prensa, a los que tienen que ir a la rueda de prensa, dicen que es el entrenador con el que más cómodo están. La verdad es que es un crack. Así que, bueno, ojalá le vaya bien, que, evidentemente, nos agradecemos mucho por ello. Álvaro, no te molesto más. Te dejo tranquilo este lunes. Descansa y, nada, que nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Un abrazo enorme. Otro para ti. Nos vemos el próximo. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego.